Bueno, Pingo, José, me imagino que contento por haber salido campeón del Seven oficial. Pingo, ¿qué balances es del día de hoy para Uni en general, digamos, más allá de la final? No, la verdad que positivo por lo que decía José. Fue todo en el último momento, quizás no con el equipo completo, pero los que estuvieron, la verdad que dejaron todo. Y eso es lo que me rescató. A pesar de la poca preparación, todo el día que fue largo, con pocos cambios y todo, nos avancamos. Y bueno, con muchas ganas, acabo de ganar esto, que es lindo. La verdad que es una buena forma de terminar el año. José, la final la comenzaron muy bien ustedes, después el cansancio hizo lo suyo en el segundo tiempo y se vino a guardar. Sí, como dijo Fede, la verdad que estábamos teniendo pocos cambios, habíamos venido con dos, se emocionaron dos. Quedamos con diez, en el segundo tiempo estábamos muy cansados, la verdad, además de todo el día largo, jugando cinco partidos. Y la sonó, va sumando y las piernas ya no pueden más. La sonó así, tres minutos fueron pican-gó, pican-gó, hasta que se da el tiempo y faltamos a fuerza. No podíamos más. Pingo, ¿qué significa para ustedes terminar el año ganando esto? Recién hablábamos el tema de que eran pocos jugadores y que también el cansancio se lo suyo y que fin de año. ¿Qué significa para uno y ganar este torneo? Y la verdad que, aunque es importante, la verdad que sí, supongo que todos los que no estuvieron hoy y nos siguieron por el grupo de celular, estarán contentos y les darán ganas de sumarse. Así que no, la verdad que sí sirve, sirve mucho porque este año terminamos con un plantel corto en general y para el año que viene necesitamos sumar gente para seguir creciendo. Porque, bueno, somos un equipo nuevo y mucho peor joven y la verdad que sí, suma mucho. Hoy incluso hubo jugadores que durante el año no jugaron mucho en primera y sin embargo hoy demostraron que tienen ganas de estar. Así que eso es lo que más rescato de hoy. ¿Sacaron la cara hoy los pibes, José, en algún momento cuando ustedes por ahí no les daban mucho las piernas? Sí, la verdad que sí, los jugadores se pusieron las pilas y nos bancaron todas. En fin, siempre nos, en todos los partidos, la primera nos decía que somos uno de los referentes, porque siquiera somos los más grandes, porque somos todos jóvenes y hay veces que te pesa un poco, pero está bueno que el equipo que esté al lado te acompañe y te apoya.